Buenas tardes, vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional, previo a la final de vuelta de la Liga Betplay frente al Deporte Estolima, el domingo a las 7 de la noche. Nos acompañarán Gerson Candelo y Daniel Mantilla, pregunta de Johnny San Pedro de la Tertulia. Gerson, Daniel, muy buenas tardes. Bueno, quería preguntarle a Daniel si esta diferencia de dos goles genera la tranquilidad en el grupo, genera de pronto triunfalismo, que de pronto el hincha puede estar muy emocionado ahí, o cómo se maneja esta situación. Y para Gerson, preguntarle cuántas veces ha visto ese gol, esa repetición de ese bonito tanto en esta final, y qué le genera que lo estén mencionando o nombrando para el premio Puskas en esta temporada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, creo que dimos un paso importante hacia el título. Gracias por ver el título. Y bueno, hemos tenido estos días para poder recuperar bien y para poder afrontar allá un partido como lo que es, una final más, y con toda la seguridad de que vamos a sacar un gran resultado. Muy buena tarde. El gol lo he visto por todas partes, y pues me enorgullece mucho que ya estén proponiendo que lo nombren al Puskas. Espero, como siempre, seguir aportando con mucha tranquilidad, con mucha humildad, y bueno, siempre intentando ayudar al equipo y aportar al colectivo para lograr los objetivos trazados. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Néstor Restrepo, de la Bitácora Verdolaga. Pregunta para Gerson Candelo. Usted ha pasado de ser un jugador que fue parte resistido por parte de la tribuna, ahora se le reconoce su trabajo como lateral, y también ahorita va a quedar en la historia del equipo por ese golazo que usted realizó. Bueno, ¿a qué se debe ese cambio drástico en su forma de jugar ahorita con el profesor Hernandario Herrera? Y para Daniel Mantilla, usted también, aparte de sus labores ofensivas, también hace tareas defensivas. ¿Cuál es la virtud que tiene usted en ese rol de defensa y ataque? Gracias. Bueno, el tiempo que llevo en Nacional, ahora soy de los jugadores que más tiempo se ha mantenido en la plantilla. Si te pones a revisar los números, soy un jugador muy consistente de estar casi en el 90% de los partidos por temporada. Y esto lleva a un indicio. En un equipo como este hay que rendir. Muchas veces, no sé del agrado de algunas personas, pero es algo normal. Ahora se me da la oportunidad de ayudar al equipo con ese lindo gol. Las personas lo están reconociendo. Yo sigo siendo el mismo, sigo actuando de la misma manera y el equilibrio emocional siempre está muy controlado. Así que creo que al final la idea es siempre ayudar al equipo a ganar y no es más. Bueno, mi función dentro del campo, obviamente soy un jugador ofensivo. Un jugador que me gusta atacar y que me gusta generar peligro en el arco rival. Obviamente que también por mi posición tengo tareas defensivas. Y al Pro Ferreira obviamente le gusta que acompañemos también en la salida del lateral contrario. Por momentos y en muchas ocasiones me distraigo por ahí y se me pasa el lateral. Y estoy comprometido en varios goles. Entonces, siempre me exijo al máximo en todos los partidos. Intentando dar lo mejor de mí, tanto defensivamente como ofensivamente. Y bueno, esperamos ahorita el domingo poder actuar bien, poder entregar lo mejor de mí y poder, dentro de mi tarea, poder aportarle lo que más para el grupo. Muchachos, ¿cómo están? Gerson, yo no sé si usted vio ya la publicación de la misma FIFA diciendo que hay un gol tocando las puertas del Puskas, que publicaron esta mañana en la cuenta de la FIFA. Yo sé que usted ha visto el gol 37 veces y todo el mundo lo ha hablado, pero eso ya al final ya pasó. En el próximo partido seguramente por las bandas de nuevo los van a empezar a atacar. Y no sé si ustedes sienten de cierta forma una tranquilidad o menos carga cuando ven que hay tantas lesiones en el Tolima, que hay tantas dudas por Plata, que venía haciendo buen partido. No se sabe qué pasa con Cataño, con Miguel, detrás de una situación complicada. ¿Usted cómo ve eso? Y Daniel, se habla mucho también de que Larriero los deja muy tranquilos a ustedes, sobre todo en cuestión de creatividad dentro del juego. ¿Qué les dice el profe? Porque uno lo ve muy callado a veces, muy tranquilo, es muy espontáneo, pero no es tan, pues hay que decirlo, como no tiene un lenguaje tan avanzado como han aparecido otros técnicos en Colombia. ¿Qué les dice él a ustedes antes de salir un partido de estos en el medio tiempo? Gracias. Bueno, si hay algo que hemos adoptado en este Atlético Nacional es enfocarnos 100% en nosotros, enfocarnos en nuestro rendimiento y obviamente en controlar las virtudes del rival. Pero creo que ahora toda la tensión está en terminar de recuperarnos, en hacer buenos entrenamientos como lo fue el día de hoy, el día de mañana y ya estar a punto en Ibagué. Vamos con la mentalidad de hacer un buen juego, de ganar el partido, ojalá sea por una buena diferencia de goles porque el nacional y la institución exige que este equipo gane y juegue bien en todas las canchas. Bueno, con el profe Herrera la verdad que he tenido una muy buena relación, creo que no solo yo sino todo el plantel, hemos recibido la información de él muy bien. Es un profesor que le gusta, como lo dices, que nosotros tengamos esa imaginación ahí en el frente de ataque, que nos juntemos todos a jugar. Creo que este es un equipo que tiene jugadores técnicamente muy bien dotados en la parte de arriba, todos creo que les gusta jugar. Y bueno, él siempre nos da esa libertad de que nos juntemos. A mí siempre me da la prioridad de que fije al lateral y a partir de ahí pueda encontrar a hombres como el Rifle, como Gio, como Harlan, para poder juntarnos y empezar a generar peligro en el arco rival. Entonces, obviamente, esa libertad le ayuda a uno a llenarse de confianza, a poder generar peligro. Y bueno, gracias a Dios que me he sentido muy bien durante todo este tiempo con el profe y esperemos que el domingo todos podamos hacer un gran partido. Hola, Gerson, ¿qué tal? Buenas tardes, Dani. También muy buenas tardes para los dos. Bueno, nos quedamos con la respuesta también que ahorita mi colega Gamboa ha dio sobre el tuit de la FIFA. Gerson, ¿qué perspectiva le queda del tema? ¿Lo ves cerquita? Porque fue tremendo golazo. Y otro detalle que nos han preguntado mucho, ¿qué tanto se entrena? ¿Qué tanto se ensaya? Porque incluso ya robó un video por ahí de Nacional Espación, donde usted en alguna oportunidad en una práctica también lo hizo. Entonces, que con tanta frecuencia, para contarle a la gente que ese gol no fue una simple casualidad. Y para Daniel preguntarle algo que me llamó mucho la atención. El profe de pronto le llama mucho la atención porque se le escapa también el lateral, pero también cómo se complementa esa función, Daniel, con el trabajo que a veces hay que hacer interiorizando para compartir también el balón con Andrés Andrade y apoyarlo cuando él tenga el mantenimiento de la pelota. Gracias, muchachos. Bueno, para mí es un motivo de orgullo y me llena de satisfacción lo que hizo la FIFA. Pero vuelvo y reitero, con mucha tranquilidad, lo que me queda es que ayude al equipo a sacar una diferencia en la final, en el partido de ida. Y bueno, en el entrenamiento sí tenemos un jueguito desde la mitad de la cancha. Empezamos a apostar a pegarle al palo al largo contrario. Y pues quizás por eso se dio la posibilidad de anotar ese gol, que ya está un poquito medida sobre las repeticiones que hacemos en cada entrenamiento con eso. Normalmente gano yo, ¿no viste? Bueno, sí, la verdad, dentro de mi posición siempre, como decía ahorita, siempre trato de darle amplitud a la cancha, abrirle esa posibilidad a los jugadores que oigan en la parte del centro a que tengan más espacio para jugar. Defensivamente me he entendido muy bien con Vanguero, con Pantera, nos hemos entendido muy bien. Y la verdad que la comunicación ahí dentro de la cancha obviamente nos ayuda a saber las marcas que tenemos que tener. ofensivamente creo que me he sentido muy cómodo con todos los compañeros. A lo largo del semestre nos hemos venido conociendo muy bien. Y bueno, siempre trato de darle esa amplitud para que ellos puedan jugar. Y obviamente se me genere a mí el espacio a la espalda de la línea defensiva del equipo rival. Entonces, no siempre trato de estar en constante, constante con el balón. Estar constante con el balón y sé que en algún momento me va a llegar el espacio para poder atacar. Entonces, creo que me he sentido muy bien en esa posición. Y bueno, la confianza que me ha dado todo el grupo. El profe Hernán ha sido muy bueno para que me sienta bien y para poder aportar siempre lo mejor de mí. Buenas tardes, Gerson. Buenas tardes, Daniel. Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gerson, usted hablaba en la rueda de prensa posterior al partido sobre que en estos años le ha tomado mucho cariño a la institución, a la camiseta. Así que usted lo dijo. ¿Qué sensaciones siente después de, bueno, el gol que marcó, que inclusive el primer gol llega también después de un remate suyo, el marco que tuvo el estadio y lo que viene ahora que van a jugar pues sin público a favor, en una cancha difícil como la de Ibagué. ¿Qué sensaciones? ¿Qué se le viene por la cabeza? Y Daniel, no sé si esta es su primera final de liga. ¿Cómo la ha bebido? ¿Cómo la ha bebido en lo personal? Bueno, vuelvo y reitero, la camisa de Atlético Nacional y a la institución le ha agarrado un cariño, un amor muy importante que ya está en mi corazón y por ende siempre salgo al terreno de juego a querer dar lo mejor, a querer aportar, ayudar al equipo a ganar, a darle alegría a esa gran hinchada, a esta gran institución que realmente se lo merece. Y la verdad que lo del gol, el vuelvo y reitero, lo asumo con mucha tranquilidad, aún falta un paso más, ya después veremos lo que pase de ahí para allá, pero ahora enfocados y concentrados 100% en el partido de vuelta el día domingo. Bueno, sí, es la primera vez que tengo la oportunidad de jugar una final. Obviamente para uno como jugador es un privilegio poder hacerlo con Nacional. Desde que llegué acá sabía que el compromiso y la exigencia era grandísima y se me da la oportunidad de llegar en un semestre con un grupo muy capacitado, un grupo que juega muy bien. Y bueno, gracias a Dios y al trabajo de todos, tengo la oportunidad de poder vivirla. Estoy la verdad que muy emocionado, con muchas ganas de poder jugar el partido de vuelta en Ibagué, de poder disfrutar de esa final, porque no siempre se puede vivir una final así. Y bueno, con todas las ganas y con toda la ilusión de poder conseguir mi primer título con el equipo y esperemos de que podamos hacer un gran partido y de que podamos traernos el resultado que nos permita poder conseguir el título. Hola, Gerson. Saludo cordial también para Daniel. Jorge Eliezer López, de Deportes G5, de Caracol Radio. Los dos cumplen una función muy similar, aunque son posiciones muy diferentes, pero los dos tienen una tarea que es defender y atacar. El tema de mantilla en los dos costados cuando se derrota con Dorlan Pabón. Bueno, hablemos un poquito del rival, porque este deporte Stolima no es de los que sale con la pelota al piso desde atrás. Es un equipo que pelotea y que le gusta el fútbol rápido, sobre todo por las bandas. Posiblemente puede que sea Anderson Plata, todavía no conocemos nada sobre el asunto, pero más allá de Anderson Plata, tiene jugadores muy rápidos por las bandas. ¿Ustedes qué hablaron? ¿Qué trabajaron precisamente? ¿Y cuál es el fuerte de este deporte Stolima, del cual se tiene que cuidar Atlético Nacional, referente a lo que les estoy preguntando? Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de un partido con el equipo que mejor se reforzó en el semestre. Todo el mundo lo ha manifestado. Tiene grandes jugadores, jugadores que hacen la diferencia. Tiene jugadores por las bandas de mucha velocidad, de mucho desequilibrio. Y realmente aquí juega un papel muy importante la parte táctica y la capacidad que tenemos nosotros para sobreponernos al ataque del Tolima. Ya nosotros veremos de qué manera sacamos ventaja al estilo de juego de ellos y nosotros poder ocupar todos esos espacios y estar muy finos para hacerles daño y poder marcarles goles y estar nosotros muy sólidos en la parte defensiva. Bueno, sí, hemos hablado mucho del juego del Tolima. Sabemos de sus transiciones, que se hacen fuertes en sus transiciones. Creo que aquí lo importante es saber de que en el momento de que la perdamos se van a ir una contra por parte de ellos. Así que va a ser muy importante el no perder el balón, el estar tranquilos, el sostener la mayor cantidad de tiempo posible. Y bueno, el tener referenciados a esos jugadores rápidos por banda. Sabemos de que hacen daño constante por las bandas, por su velocidad. Así que estar muy concentrados siempre en no perder el balón y si en algún momento lo llegamos a hacer, saber de que nos toca volver a todo el grupo, de que hay que tener ese sacrificio por todo el grupo y estamos seguros de que con el trabajo que hemos venido haciendo vamos a hacerlo muy bien. Bueno, chicos, buenos días, Gerson. Quería preguntarle exactamente por esa jugada. Usted dice que ya la ha ensayado en los entrenamientos, ¿no? También se calcula un poco la posición del arquero. Usted en ese momento cuando realiza ese gol, ¿lo alcanzó a calcular, lo alcanzó a ver desde donde estaba? Estamos hablando de aproximadamente 58 metros. También en el momento que lo practica acá en el entrenamiento hace ese cálculo aproximado. Y para Mantilla exactamente cómo preparar ese primer tiempo que va a ser decisivo tanto para Atlético Nacional como para Tolima porque, claro, pues ellos tienen la misión de remontar pero ustedes de tratar de mantener el marcador o por lo menos ampliarlo mucho más sin descuidar esa primera parte que de repente es la de mayor desgaste. Bueno, refiriendo un poco al gol, obviamente cuando recupero la pelota y giro veo que el arquero está un poco adelantado y ahí tomo la decisión de ejecutar, de disparar hacia el arco. No quiero decir que con lo que hacemos aquí en los entrenamientos haya salido. Es algo que es una decisión que se toma en milésimas de segundo y por fortuna fue muy acertada y nos dio una ventaja importante. Bueno, sí, sabemos de que ese primer tiempo Tolima va a salir a buscar su gol, a buscar ese gol que le permita llenarse de confianza para poder jugar el resto del partido. Obviamente nosotros sabemos de esa presión que va a haber al principio, de esas ganas por parte de ellos de querer anotar. Nosotros con mucha tranquilidad a hacer nuestro trabajo, a querer coger el balón desde el primer minuto, a querer proponer. Somos un equipo que siempre salimos con la mentalidad de ganar, independientemente del resultado que obtuvimos el partido pasado, creo que va a ser un partido para también buscarlos, para querer ganar el partido. y bueno, hemos venido recuperándonos muy bien físicamente para poder estar al 100 y sabemos de que va a ser un partido complicado. Esos primeros minutos van a ser difíciles, donde vamos a tener que luchar, vamos a tener que competir, pero que el equipo está muy ilusionado con ese título y vamos a pelearlo hasta el final. Muchachos, buenas tardes. Leonery Gómez del periódico El Colombiano. Gerson, uno de los puntos fuertes del profe Hernán Darío Herrera es recuperar la familia. Ha hecho de este equipo una familia y en la familia pues se dan consejos. Uno de los estandartes del equipo es Gio Morena. Gio ha dicho que después de este torneo, campeón o no, buscará el retiro. Ustedes dentro del grupo, como compañeros, le han dicho, Giovanni, piénsenle un poquito, lo queremos acá, queremos que nos acompañe un poco más en este proyecto deportivo. Y para Daniel, es obvio que Nacional tiene una ventaja importante, un 3-1, pero en el ADN Nacional siempre está a salir y buscar los partidos. En Ibagué, ¿se van a tomar las precauciones del caso, esperar un poco, o Nacional va a seguir a salir a jugar como siempre lo hace, a buscar el partido? Bueno, sobre Gio, tú lo has dicho, es un gran pilar para nosotros, es una persona que vino a entregarnos su experiencia, a orientarnos, sabemos de lo ganador que ha sido en su carrera, de lo exitoso que ha sido, y por ahí ya empezamos a estimularlo, a decirle que lo piense un poquito, que aún podemos disfrutar un poquito más de él aquí en la institución, y bueno, la respuesta de él fue, ganemos y luego hablamos. Esperemos qué sucede. Bueno, sabemos de la exigencia, del estar acá en Atlético Nacional, que es un equipo que siempre sale a proponer, como lo dije ahorita, independientemente del resultado, somos un equipo que salimos siempre a ganar, en Ibagué va a ser un partido así, sabemos de lo que nos estamos jugando, sabemos lo que tiene el Tolima, y obviamente vamos a salir con todas las ganas, y con toda la ilusión de poder conseguir ese título, así que creo que cuando uno sale a una cancha pensando en aguantar, o pensando en empatar, siempre va a sufrir más de lo normal, así que estamos todos comprometidos, y con muchas ganas de poder salir a jugar, a disfrutar y hacer un gran partido. Gerson, Daniel, Oscar Tobón de WinSports, es una final, un partido para jugar a lo Tolima, o sea, para esperar y jugar en esas transiciones, defensa-ataque que tanto le gustan al Tolima, si lo ve así, Daniel, es porque de pronto, usted va a ser un número importante, en esas transiciones, es aprovechar el contragolpe, y los espacios que puede dejar el Tolima, con la necesidad que tiene, o por el contrario, Gerson, de pronto salir a proponer, tener la pelota, tener la posición, o, se lo imagina como contramillonario, los dos partidos, saber sufrir el partido, saber aguantarlo, y sacar el resultado, porque en las finales, se dice que no se juegan, sino que se ganan. Bueno, este Atlético Nacional, es muy maduro, sabe, los requerimientos de los partidos, de los momentos, y en determinadas situaciones, hemos hecho lo propio, Nacional siempre va a jugar a lo nacional, siempre va a intentar jugar bien, cuando no se pueda, hay que competir, porque eso fue lo que igualó este Atlético Nacional, el aprender a competir, a luchar los partidos, cuando había que lucharlos, y después de ahí, creo que, si lo hacemos, a un alto nivel, todos haciendo lo propio, va a ser muy difícil, que no obtengamos el resultado positivo, en Ibagué. Bueno, sí, como le dice Cande, creo que va a ser un partido, para saber interpretar, la situación del partido, obviamente, si nos toca competirlo, y lucharlo, así lo vamos a hacer, van a haber situaciones, donde se van a presentar, transiciones, como lo vimos en este último partido, en el gol de Andrés, entonces, hay que estar concentrados, sabiendo que en cualquier momento, podemos ganar el partido, en una transición, y bueno, a mí me gusta también, participar en esas transiciones, que me considero un jugador rápido, jugador que pueda hacer daño ahí, en mi velocidad, entonces, siempre vamos a salir a proponer, a querer jugar, pero sabiendo que van a haber situaciones, que lo vamos a tener que sufrir, que lo vamos a tener que competir, y vamos a estar ahí todos juntos, para poder vivirlo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!